Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con la gran victoria del Barça hoy, Montelivi, y sabiendo sufrir, el club blaugrana mantiene el liderato en la Liga sacando ya 6 puntos al eterno rival, el Real Madrid. Quizás la única nota negativa del partido es la lesión de Ousmane Dembélé, que a falta de pruebas por hacer mañana, no parece de gran gravedad. Pues noticia bomba de última hora. Una fuente muy importante y cercana al club, informa que al finalizar el partido del Barça contra el Girona, Xavi confirmó un bombazo a la plantilla que va a cambiar la historia del club. Xavi le dijo textualmente a los jugadores del Barça, hay una gran posibilidad de que Messi esté con nosotros en breve. No va a renovar con el PSG y nuestro presi-jean ya está preparando su gran vuelta para este mismo año. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.